Seguí explorando por esta región de Amarino, localizado más o menos en un punto intermedio entre Colter y Atlas Ranch y me encontré este pequeño campamento, me llamó la atención la X que nos aparece aquí en el mapa que significa que hay algún cadáver, algún cuerpo de algún sujeto pues por aquí a primera vista me encontré con este campamento que no parecía pues nada extraño pero por aquí vamos a encontrarnos con este caballo que fue atacado por algo que simplemente pues lo mató como podemos ver tiene por aquí la parte del estómago abierta tanto como un costado por ahí poco comido y pues no sabemos que pudo ser en estas regiones de Amarino ya que por aquí hay bastantes depredadores también y por aquí está lleno de lobos pues por aquí al dar poquito más la vuelta aquí en esta tiendita de campaña de este campamento que estamos aquí podemos observar una pareja que está prácticamente congelada y por ahí tiene una nota o algo así en las manos ahorita vamos a ver de qué se trata esta nota vamos a agarrarla por aquí dice leer nota vamos a ver a observarla y pues por aquí nos vamos a dar cuenta de lo que estaban tratando de decir estos objetos por aquí abrimos la nota y al parecer es el mapa panorámico es algún mapa panorámico no sé si sea de algún tesoro no sé qué podría ser pero aparentemente pues se ve que es de una parte alta viéndolo como tipo de algún monte alto me imagino que va a ser por aquí las regiones del monte shan que es el más alto y el más cercano aquí donde estamos pues esta pareja lamentablemente se congeló debido a las bajas temperaturas que existen en estas regiones de amarino y sus alrededores pues por aquí les dejo la ubicación donde podremos encontrar este mapa panorámico tanto como esta escena y estos sucesos aquí en Red Dead Redemption por aquí les dejo la ubicación exacta en nuestro mapa para que vengan y lo visiten ¡Suscríbete al canal!